La cruzó con Raimel abierto detrás del arco, consigue el canasto, el canasto Nominaron 22 por 15 en balones perdidas, 6 balones perdidos solamente para los huracanes 13 Para el conjunto de los cañeros de la Romana, ya estamos listos Se cae, se ha dejado a Santana otra vez Mediado bien de cerca por Cabrera, Santana Busca la penetración, sacó su izquierda, finalmente consigue el canasto Van reservas el... Rodríguez adelantado el paso a Raimel, Raimel va hasta el fondo, no, a Colomé, sigue, consigue el canasto El canasto Han tenido ventaja de 10 en varias oportunidades Raimel aprovechó que Cabrera se cayó de las 2 detrás del arco Con Brian, Raimel en el lateral izquierdo cayó en un paso Estamos viendo el equipo de cañeros muy bien la pelota En movimiento Santana Defendido por Danielito, se desmarcó, sacó el tiro de media y consigue el canasto Cayó en las manos a Santana, Santana en la escapada, tierra de gigantes, la pone fuera con Tomás Detrás del arco Tomás Al ataque cañeros Raimel en la esquina, Tomás detrás del arco Consigue el canasto Perdió y la recuperó Se va a acabar el tiempo Violación El reloj de tiro Está Raimel en la tienda En la copa Se fue muy limpado Largo Sí Más bueno que así Triple Son cuatro partidos en Santiago Y los cañeros son tres en la Romana Se escapó Raimel, excelente El carácter para Raimel Santana Una oportunidad Él puede enseñar todo lo que es capaz de hacer en una cancha Cuidado con él Que la puedo notar Se lo dije Ahí está el canasto para Raimel Santana La saca con Tomás Y es para tirar Raimel Santana 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 Follow a John Precioso el canasto para Raimel Santana Para Jeremy al ataque cañeros 29-21 Raimel Santana Raimel Giro hacia la derecha Raimel Tremendo el canasto Rebota para Colomé Nadie lo para ahí ¿Qué pasa? ¡Coooon! 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 Suspensión Sensacional Dale Tremendo鬘